Para mí siempre seré el que la revo, el que dijo adiós que no sé qué Y ni el porqué que no nací para tener a una mujer que sea bonita y cuidadita y tranquilita Que me acompañe cuando las cosas no estén bien Por eso tú y yo ya no estamos juntos, no quería estar con alguien que estuviera discusión Me taches de un niño juguetón inmaduro, no me importan tus enojos ni reclamos ya estuvo Yo juro que no escucharé ni una palabra ni un regaño de una persona que no merece ese lugar Por eso tú te quedarás solita, no quiero presidir si yo Seguiré siendo el vato que según tú no valoró Deja de preocuparte por lo que nunca pasó, pues ya se acabó Por eso tú te jurarás al mundo, fue un fracaso y un duro Y yo enfrentaré el pasado y quedaré callado Y yo intentaré esta vez de buscar la solución, pues ya se acabó Por eso tú y yo ya no estamos juntos, no quería estar con alguien que estuviera discusión Aunque me taches de un niño juguetón inmaduro, no me importan tus enojos ni reclamos ya estuvo Yo juro que no escucharé ni una palabra ni un reclamo de una persona que no merece ese lugar Por eso tú te quedarás solita, no quiero presidir si yo Seguiré siendo el vato que según tú no valoró Deja de preocuparte por lo que nunca pasó, pues ya se acabó Por eso tú te jurarás al mundo, fue un fracaso y un duro Y yo respetaré el pasado y quedaré callado Y yo intentaré esta vez de buscar la solución, pues ya se acabó ¡Suscríbete al canal!